Así es, Nicolás. Así es, Nicolás. Buenos días. Seguimos hablando de los peajes. Nosotros estamos en el peaje de Rutas de Lima, aquí en Lurín, y es que los conductores están pagando la suma de 7 soles 50 a los vehículos livianos y a los buses de transporte público, 15 soles. La tarifa ha aumentado. ¿Qué es lo que opinan? Escuchemos. ¿Usted en peaje, señor? ¿Quién se subió? ¿Quién se ha subido usted? Sí. Tengo trabajando todo el día casi de 100 soles pago, pero ahora que se ha incrementado más de un sol por eje, tengo que pagar algo de 120 soles todo el día que tengo. O sea, ya no conviene. Y ahora, mira, fíjate, me gustaría que viaje un ratito a Lurín. En Lurín está hecha una desgracia las pistas. Y a nosotros nos maltrata el carro, ellos nada, felices ellos. ¿Qué van a pagar? ¿Ustedes también quisieran lo mismo? Claro, presidente. Aquí no quisiera, ¿no? Es un abuso. Cada año sube 50, un sol más. No es justo. Usted que trabaja en el servicio de traslado de personas, ¿cuánto está pagando todos los días el PAP? ¿Cuántas veces paga? Tres a cuatro veces. Tres a cuatro veces. Total son seis. Entonces, estamos hablando de una suma que usted puede invertir en gasolina, en otro tipo de cosas. Por supuesto. Porque se pagaba 13 soles, ahora pagas 15 soles. ¿Y tú cuántas vueltas das al día, aproximadamente? Cuatro vueltas. Cuatro a cinco vueltas, dependiendo por el tráfico también. Entonces, estamos hablando de una suma que tú puedes invertir en otras cosas para el vehículo. Una suma de 20 soles, prácticamente más. Prácticamente dos menús para mí, para el cobrador, ¿no? Que se invierte. Mira, te cuento. Yo estoy viniendo de Santanita. Yo soy Noel Loncevalle. Estoy viniendo de Santanita. Yo vivo en Santanita. He pagado un viaje en Santanita. Y luego he venido pagando otro viaje acá, mira. ¿Cuánto es lo que ha gastado el día de hoy nada más en PA? Ahora voy a volver dos viajes de vuelta. Voy a pasar este viaje de acá, voy a volver y el otro viaje en Santanita. Son cuatro viajes, me van a llegar más de 6.50 cada viaje. Estamos hablando de 22 soles, más de 24 soles, más o menos. Es demasiado. Yo lo reclamaba. Bien, Nicolás, entonces es los reclamos que hemos escuchado de los conductores, pero también importante, el alcalde de Lurín ya ha presentado un recurso, Juan Mar Martí Corena, para poder evitar estos pagos de los peajes, porque el incremento del peaje choca con los bolsillos de los peruanos, porque se incrementa el peaje y se incrementan los pasajes. Información para éxitos en Lima 95.5, La Bosca Integral Perú.